Hay dos puntos a debatir que tienen que ver primero con el boleto educativo. Hoy por hoy hay una problemática que es bastante grave, que es que se ha decidido a partir del 2 de mayo dejar de recibir solicitudes para obtener el boleto educativo. Esto no pasaba desde la creación del mismo boleto. Y otra de las problemáticas que nos afecta a todo como sociedad está relacionada directamente con el desfinanciamiento que está recibiendo el sistema universitario por parte del gobierno nacional y tiene que ver también que va acompañado con distintas trabas o distintos problemas para que los estudiantes adquiramos el progresar. ¿Cuál es la importancia hoy de que todos los estudiantes estén participando más allá de los colores políticos? Es importante que el estudiante se acerque porque tiene que ver justamente que todas las decisiones políticas y económicas que se están tomando en el país van a repercutir en la vida de cada uno de nosotros, no solamente de nosotros como estudiantes sino también de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entonces es importante por ese lado debatir en conjunto como universitaria qué acciones y qué puntos vamos a sostener en la lucha que se nos viene. Uno cree también que o el panorama parece bastante difícil y aparentemente esto tendría a profundizarse. Entonces es importante empezar a discutir con todos los claustros y todos los estudiantes qué es lo que queremos de acá para adelante. ¡Gracias!